En la mañana de hoy nos hemos encontrado junto al cultivo de vecinos y comisiones del barrio La Guada, las autoridades del municipio de Maldonado, de la Intendencia de Maldonado y a su vez la colaboración de SONTA. Este es uno de los sitios más emblemáticos que tenemos, está asociado a la historia de este lugar desde el tiempo de la colonia. Hoy es uno de los parques céntricos más lindos que tenemos para disfrutar. Estamos trabajando con la comunidad de vecinos, haciendo mejoras en la parte vial, de tránsito, de seguridad. Está en la puesta en valor de la zona verde y en ese plan de recuperación, esta plantación hoy nos permite dar los primeros pasos. Estamos unidos las autoridades y los vecinos tratando de buscar el bien común, mejorando la calidad de vida de ellos y poniendo en valor uno de los lugares que tiene no solo una importancia para ellos, sino para todos los lugareños y también para los turistas. Por lo tanto, el Paseo de la Guada para este municipio de Maldonado es una de sus grandes prioridades. Hoy vinimos a acompañar al municipio de Maldonado y a SONTA, cada rincón de Maldonado que es importantísimo, no solamente para la población, sino para el turismo tanto interno como del exterior, porque vaya si es importante en esta situación visibilizar los lugares como el Paseo de la Guada, que es emblemático de Maldonado, pero es un lugar verde abierto con una gran historia, con una vegetación nativa que es importante resaltar en este tiempo, ¿verdad? Seguir trabajando para un Maldonado mejor, para tener un turismo mejor y lugares que sean verdaderamente valorables, que son la naturaleza.